Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, amigos y señores del canal de Acción Cine. Pues hoy os traigo un repaso a un cortometraje que he hablado en alguna ocasión, que de la mano de la web cortosdemetraje, ya sabéis, cortodemetraje.com, donde tenéis un montonazo de cortos para ver de forma totalmente gratuita, muchísimos cortometrajes españoles, muchísimos, la base de datos es enorme, para que los disfrutéis. Voy a analizar uno de mis cortometrajes favoritos de todos los tiempos, porque dio pie a una película que adoro, y que me encanta, que me maravilla, y que ha sido ver el corto y querer volver a verla. El cortometraje es uno de los primos, de Daniel Sánchez Arevalo, protagonizado por King Gutiérrez. Y es un cortometraje extremadamente sencillo, que apenas dura tres minutitos, pero que da pie a la película Primos, por supuesto. Y si han visto Primos, realmente han visto el cortometraje. Las diferencias son nimias. En la película es un pelín más largo el monólogo inicial, y en el corto es un par de líneas más corto, porque los diálogos son... O sea, el monólogo es prácticamente idéntico, palabra por palabra. Y sigue siendo tan efectivo en un lado como en otro. Bueno, ya saben que, por supuesto, si no han visto el corto, no quiero hacerles spoiler, pero está en... Es que aparece en el inicio de la película Primos, y Primos fue un éxito de taquilla, voy a intentar no hacerles spoiler. Pero por favor, tengan mucho cuidado y véanlo y disfrútenlo. Porque el corto simplemente es King Gutiérrez hablando hacia una audiencia en una iglesia sobre lo que ha sucedido. Y sobre la noche que se levantó al servicio y descubrió que al volver a la cama su pareja, su futura esposa, estaba levantada llorando. Se pusieron a hablar y pasaron cosas que llevan al desenlace del cortometraje. Es pura sencillez, no hay nada más. Solo hay dos planos en la película. O sea, solo hay dos planos. El plano de King Gutiérrez y un plano final previo a la vuelta al mismo plano de King Gutiérrez. O sea, esto es... Es la sencillez en extremos. Y demuestra una cosa muy, muy, muy válida y muy evidente, y que ya había demostrado Daniel Sánchez de Revolver con algunos de sus cortometrajes previos y posteriores. Es que es... La sencillez, a veces, lo es todo. No necesitas hacer un engorro, ni... No, puedes contar una historia de la forma más breve posible, con un rodaje muy sencillo, con un rodaje hecho casi en... Nada, en... Seguramente en una tarde puede hacerse, con un actor con un talento enorme, con muchísimas ganas y con una idea original y muy potente. Tan potente que da pie a una película, a toda una película, porque la escena es la misma, la escena de arranque es la misma. Es ese novio en el altar contando una historia y la gente escuchándolo. La mayor diferencia es el estado de King Gutiérrez. En el corto está muchísimo más compungido, los ojos más rojos, llora más... Y en la película, y creo que funciona mejor en la película, creo que es un paso adelante, en ese sentido está mucho más contenido. Llora, y solloza, y está tocado, y demás, pero no es tan exagerado como en el corto. Y tiene un sentido, y es que en la película va a desarrollarse todo, y en el corto no. En el corto va a quedar cerrado tal y como lo conocemos, el corto termina y ya está. En la película vamos a ver cómo se desarrolla, porque esa escena tiene una continuación. ¿Qué pasa cuando? Una vez termina el corto, ¿qué pasa a continuación? Pero no nos lleva a otro lugar, dentro de la propia iglesia. En varios momentos. Y eso permite un desarrollo de esa pena o de esa situación más largo que lo que tiene el cortometraje. Que dura tres minutos, con crédito. O sea, es que eso es nada, es el monólogo y ya. Sigue siendo tremendamente divertido. Y sobre todo tiene una cosa que me parece sensacional y que es... Me maravilla siempre que veo algo de Daniel Sánchez de Arevalo. Y le he entrevistado en un par de ocasiones, o tres incluso, y me lo ha explicado, lo ha explicado en todas ellas. Y es sus diálogos. Tiene una naturalidad en los diálogos que me vuelve loco. Una forma de hablar... Y sí, sé que durante el rodaje tiene ese sistema en el que los actores se pisan unos a otros, uno termina la línea del otro, que es algo que no ha inventado él, ni muchísimo menos. Y que, por ejemplo, utilizaban muchísimo Robert Redford y Dustin Hoffman en Todos los Hombres del Presidente. Pero lo ha usado muchísima gente. Eso le da naturalidad porque en la vida real nos pisamos, nos cortamos, nos interrumpimos, nos trastabillamos hablando. Y eso pasa en las películas. Aquí es un monólogo. Es más difícil ponerse un monólogo. Pero como el monólogo está contado de una forma tan natural... Tiene un momento de... Joder, es que de verdad, yo de verdad... Y es sensacional porque lo estáis viendo y es pura naturalidad. Y eso hace que el corto, que es un chiste en realidad, el punchline vaya llegando en un crescendo y cuando llega el chiste no pueda más que soltar una carcajada. Y en este caso, no importa que yo haya visto la película 15 veces. No importa que me conozca el corto de pe a pa, que me sepan los diálogos, el diálogo, el monólogo casi entero. No importa. Porque sigue siendo efectivo. Siempre te va a sacar mínimo una sonrisa, una risotada, un momento de todo. Igual que el resto de la película. O sea, creo que la película es maravillosa y estoy deseando que algún día alguien financie Primoz 2. Porque creo que es necesario y nos lo merecemos. Pero, de verdad, creo que es un corto divertidísimo. Creo que es un corto efectivo a más no poder. Creo que es un corto brillante en todos los sentidos. En lo formal, como la sencillez al extremo. Cámara al hombro y se nota que es esa cámara flotante. Que no está estática, sino que se mueve con naturalidad. Porque parecen las cabezas de quienes lo están mirando. O del público, de la audiencia. Y con un final maravilloso. Para mí es un corto de cinco estrellas. Y no puedo descender mucho más porque el corto dura tres minutos. Y yo llevo casi siete hablando del mismo. Así que yo lo disfrutaría muchísimo. Si pueden, entren en cortodemetraje.com y búsquenlo. Uno de los primos. Es una maravilla de cortometraje. Y es una de las cosas que demuestran el talento y el valor que hay encerrados en nuestros cortometrajes. En este caso había una película detrás. Había una historia detrás quedada por una película. Y así la vimos. Y una película que adoro. Y que me parece muy buena. Y aquí tres cuartas de lo mismo. Un corto brillante. Un corto de, para mí, cinco estrellas. Creo que es sensacional. Creo que es perfecto. Creo que es de esos cortos que, joder, tan sencillo, ojalá se me hubiera ocurrido a mí. Pero claro, ahí está la grandeza de los genios. Se le ocurre a ellos. Y poco más que añadir. Como siempre decimos, le dan a like, se suscriben, nos cuentan lo que quieran por aquí abajo. En este caso voy a pedirles que, por favor, también, si quieren, al volado del botón de suscribirse al canal, tienen el botón de unirse al canal. Ese botón que es para hacerse miembro del canal y para disfrutar de contenidos premium. Con cuatro niveles, cuatro tíos distintos. Pueden elegir el que más les apetezca. Si quieren apoyar un poquito más el canal. Y que, como siempre decimos, va a suponer más material. Nunca menos. Un poquito más. Más contenido para esa gente. Así que, si quieren, ahí lo tienen. Pero nunca vamos a quitar vídeos o contenido del canal principal para llevarlo al premium. Nunca va a ser así. Se lo garantizamos. Así que, si quieren apoyar un poquito más el canal, ahí lo tienen. Los contenidos premium. Y el resto, como siempre, like, suscribirse, nos cuentan lo que quieran. Y nos vemos en la próxima. Que espero que sea lo antes posible. Así que, adiós. Acción. Tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine. Fichas y reportajes coleccionables. Series de televisión. Y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.